hola hola yo soy selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás acá en mi videíto y porque mi hermosa gente me encuentro en guatemala pero justamente estoy en la fuerza aérea guatemalteca en el área de donde nosotros podemos ver incluso hasta la pista de aviones porque miren les traigo una primicia súper súper genial que justamente ya se están haciendo los preparativos para el día de mañana que es el desfile militar ya que está conmemorando 153 años de aniversario la mujer anda equipada como ya vieron que por cierto quiero decirles que esta cámara me ha encantado desde que está en mis manos y le quiero agradecer a tío piro por este regalo ya ves que anda paseando conmigo como me dijo que tenía que andar en las aventuras aquí andamos con todo miren aquí estamos dentro en la zona de la fuerza armada y fíjense que me gustó ver que allá no creo que no los logran ver pero es que ya están con todo haciendo ejercicio y se escucha así bien bien energético bien bonito hasta me dieron energía a mí porque yo andaba un gran sueño pero bien miren lo que se viene está buenísimo espero que ya les esté gustando el videíto y yo me siento dichosa de estar nuevamente en guatemala y nuevamente acá yo había tenido la dicha de estar por acá pero fue cuando fue bueno valga la redundancia el show aéreo y justamente miren hoy está totalmente despejado pero puedo estar apreciando diferentes avionetas de la fuerza aérea de guatemala qué chido y esas están súper increíbles guau ay qué bonito lo van jalando miren cómo van jalando la avioneta qué chiva guau una tan sola vez he tenido la dicha de subirme una avioneta que fue en belice que ya casi se caía usted todas esas personas que ustedes están viendo son personas que vienen deportados después de la reunión que se tuvo por acá aquí van todos los pilotos de la fuerza aérea guatemalteca que por cierto son bastantes y me gustó mucho ver cómo tenían allí un pequeño una pequeña reunión pero aparte de eso estaban ahí hablando acerca de lo que se viene el día de mañana ya que justamente esto lo que les estoy grabando es una primicia mi gente es una primicia hoy estaba en la decisión de las personas que van a tener la dicha de estar volando pero yo les tengo una sorpresa para mañana no para hoy sino que para mañana así que miren ellos ya están ahí con todo preparándose porque cada quien es piloto y copiloto que van a agarrar ya sea el helicóptero o avioneta y están con todo revisando los helicópteros antes de hacer prácticas y y y y y mis amigos fotógrafos de aviación van a tener la dicha algunos hoy de estar volando y uno se van en helicóptero miren uno ya justamente van para allá y ahí van con todo que no les falta la cámara jamás jamás allá van bien contentos super super felices ya se están subiendo que emocionante que emocionante recordarle que solamente son prácticas las que van a hacer hoy para el día de mañana a a e a a No, 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 no. No, 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 no. Estamos acostumbrados a verlo todo el día o todos los días, más bien. Entonces, vamos a grabarles. Vean qué genial es. Ay, Dios, cómo se sube uno aquí. Qué genial es este helicóptero. Los que van acá tienen la ventaja que van a ir sentaditos aquí simplemente disfrutando de todo y que el viento los despeine de una manera increíble. Les quiero mostrar cómo es por dentro porque la verdad está súper, súper chivo. Guau, qué impresionante. Dios, esto es increíble. Miren qué impresionante. Bueno, ya ustedes vieron cómo es el helicóptero por dentro. Y miren, por fin puedo decirles que estoy agachada. O sea, soy chiquitita, pero hoy me siento alta. Porque no quepo parada, pero casi, ¿eh? Casi. Bueno, me voy a bajar. Está súper chivo este helicóptero. Hola. Qué chivo. Ay, qué interesante. ¿Y aquí qué? ¿Uno levanta el pie? Qué chivo. Gracias. Allá van unos amigos. Adiós, Ariel, que te vayas a ir. Yo me voy a alejar porque el helicóptero media vez lo enciendan. Me va a mandar de aquí para allá. Así que no. Miren, ahí lo están. Le están mostrando cómo se tiene que poner el cinturón y todo. Bueno, qué chivo. Ya sé, vieron cómo es por dentro. Incluso está súper genial este helicóptero. El ahorita está concentrado en cómo se pone el cinturón y lo demás. Porque tiene que ir súper, súper bien. ¡Wow! ¡Qué genial! Vean eso. ¡Qué increíble! Los helicópteros ya están listos. Y todos al mismo tiempo. Incluso las avionetas ya estaban también calentando motores. ¡Qué chivo! ¡Qué chivo! ¡Qué chivo! ¡Qué chivo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí van con todas las avionetas! ¡Woo! ¡Wow! ¡Wow! Vean, las avionetas, ahí dice Fuerza Aérea Guatemala. ¡Qué chido! ¡Aquí van, guau! ¡Qué impresionante! Imagínense que eso es lo que el día de mañana van a estar haciendo. ¡Wow! 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 ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Impresionante! Por las condiciones del clima, miren lo que está pasando. Vienen de regreso los helicópteros. ¡Dios! ¡Oh! Se está lloviendo y está súper, súper fuerte. Se está poniendo más fuerte cada vez. ¡Ay, Dios! Ahí viene el primer helicóptero ya. Justamente dijeron que podía llegar a pasar eso. Pero bueno, espero que el día de mañana todo salga a la perfección. ¡A la perfección! ¡rendre la perfección! ¡BRAIL verm-teinals! ahora ya están bajando las avionetas el clima de verdad que hoy está en contra de esta actividad pero lo bueno es que sólo es una práctica ahí vienen las demás avionetas que faltaban wow pero miren lo interesante aquí es que se fueron a dar su vuelta eso sí wow hoy sí hoy sí tuvieron que venirse todo de una porque ya vienen los demás helicópteros y ahí sí vienen nuestros amigos imagínense qué interesante porque vienen juntos yo antes pensaba que no podían estar tan juntos porque decía se van a pegar la hélice la hélice no 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 yo y esta señorita se despide ya de este video espero que les haya encantado la verdad que a mí me fascinó muchísimo sin embargo les puedo decir que mañana yo sé que va a estar mucho mejor así que pues nada, gracias por dejar su like por compartir este video y nos vemos próximamente Chau!